Te quiero Y te lo dice El príncipe Encantador Yo tengo una plaquita bonita Una chibolina Toda la noche la sueño y la extraño Una nena Me tiene loco, loquito por su amor No sé qué cosa me has hecho, brujita A donde me vayas siempre te extraño No puedo vivir solito sin tu amor No, 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 no No puedo sacarte más de mi mente Me tienes la locadito preciosa Vaya donde vayas Me encuentre donde me encuentre No siempre estás conmigo Nunca quisiera llorar Menos sufrir por ti Yo tengo una plaquita bonita Toda la noche la sueño y la extraño Me tiene loco, loquito por su amor No sé qué cosa me encuentre No sé qué cosa me has hecho, brujita Por tu cariño Por tu cariño porque tengo que llorar Por tus caricias porque tengo que sufrir Abriendo tantas chiquillas bonitas como una flor Abriendo tantas mujeres hermosas para escoger Y con cariño para ti se dice Román Y con cariño para ti se dice Román Yaranga Nos vamos, nos vamos, vamos y cancha Para bailar el rico Taita Santi Para Carmencita y Angélica Muñate Para Juan Ochiri San Lorenzo de Quinti Eso, eso Ayer pasé por tu puerta, no me quisiste mirar Ahora que me encuentro lejos, llorando, soy el de estar Ayer pasé por tu puerta, no me quisiste mirar Ahora que me encuentro lejos, llorando, soy el de estar Quita sueños, quita sueños, quita sueños Del amor con amor para ti Oye mami Sigan bailando, sigan gozando, sigan chaleando Con el viento, sigan gozando, 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 sigan gozando,